Para tener mucho cuidado, fíjate vos lo que te voy a contar, esto ya hace unos años atrás, yo iba por la ruta 1 hacia Colonia, iba para cruzar el puente Rosario, en aquella oportunidad, no me parece que todavía sigue siendo el viejo puente, que es de las dos manos, pasa tránsito para un lado y para el otro por el mismo puente, y estaba para cruzarlo, y había un lagarto huevero, muy comunes en Uruguay, que me dio pena, porque era un lagarto grande, pero yo lo esquivé, pero miré por el espejo, y atrás mío, a unos metros, o sea, a distancia, pero venía atrás mío, vi un ómnibus de transporte interdepartamental, de estos que llevan 41 pasajeros, y quedé con pena, porque iba a parar para asustarlo, para poder sacarlo de la ruta, pero no, y si paraba, era pasar destrozo, porque venía el ómnibus, y de frente venían vehículos también, entonces, a veces, a veces no, siempre, tenés que tomar prioridades, ¿qué está primero? ¿qué es más importante cuando vas en el auto con tu familia? el auto, tu familia, salvar la vida tuya, la de tu familia, el auto no es un tema, el tema es, evitar el accidente, pero si no se puede evitar, bueno, está, cerrar los ojos, ¿qué vas a hacer? pero, siempre, de una manera, este, que menos daño, ocasione, bueno, aquí, en esto, era un animal pequeño, que, o sea, yo pasé por el costado del lagarto, cuando fui a esta colonia, cuando volví, estaba, el lagarto, destrozado, en el medio de la ruta, el ómnibus le pasó por arriba, sin perdonarlo, que es algo lógico, porque el chofer del ómnibus, viene con 41 personas encima, este, no va, a provocar un accidente, por un animal, no, tiene, que priorizar, la vida de las personas, que van arriba del ómnibus, ¿a qué voy con esto? a que, cuando andas en carretera, o cuando andas manejando, siempre, la prioridad, que tenés que tener, en conciencia, de que si hay una situación, de emergencia, qué es lo que vas a hacer, ya hice un videito, ahí cortito, que, si te preguntaste, en algún momento, qué harías, este, querés que te cuente yo, qué haría, cuál es mi instinto, siempre, el instinto mío, cuál es, suscríbete, y hazle algo, te lo cuento, en otro video, qué haría, qué haría, qué haría, ,